Las propiedades anticancerígenas del chocolate Las propiedades anticancerígenas del chocolate El chocolate es un alimento que tiene la capacidad de ayudarnos a combatir el estrés e incrementar nuestro bienestar mediante la producción de endorfinas. Se trata de un alimento gustoso, nutritivo y quizás la golosina más popular de todo el planeta Tierra. Ahora, veamos cuáles son las propiedades anticancerígenas del chocolate. Lo destacado de este producto es que tiene propiedades beneficiosas para la salud. Lejos de lo que muchos podrían imaginar, el chocolate tiene componentes útiles para la prevención del cáncer. Esta característica tan peculiar se la debe a su componente principal, el cacao. Veamos de qué se trata todo esto. El cacao y sus poderosos antioxidantes al estar compuestos sobre todo por cacao, el chocolate cuenta con 4 antioxidantes y todas estas contribuyen a la protección del sistema inmunológico, catequinas. Los cánceres. Flavonoides. Procianidinas. Resbaratrol. Lo importante es que se sabe que todas estas sustancias son imprescindibles a la hora de proteger a las células del cuerpo humano. Los cánceres. Debemos recordar que el cáncer es precisamente un padecimiento celular. La clave de todos estos antioxidantes está en la acción que ejercen contra los radicales libres. Te recomendamos leer, los beneficios del cacao en nuestro sistema inmunitario, que son los radicales libres. Nuestro cuerpo está compuesto por células y por átomos que se relacionan entre sí en cada proceso químico. Por esta razón, cuando un átomo forma un enlace débil se crea un radical libre. Básicamente, el problema con los radicales libres está en que estos agilizan la oxidación y el envejecimiento del organismo a nivel general. En otras palabras, los radicales libres favorecen el deterioro del organismo. En este sentido, los radicales libres aceleran el deterioro del sistema cardiovascular y permiten la ocurrencia de isquemias. Cero. Algunas modalidades del cáncer como el del esófago y el de boca pueden ser producidas puntualmente por la acción de los radicales libres. Este tipo de átomos daña y destruye cédulas. El chocolate al rescate de nuestras células y defensas precisamente es aquí en donde intervienen los antioxidantes presentes en el cacao. Resulta que estas sustancias tienen el trabajo de hacerle frente a los radicales libres, por lo que protegen a la célula de su efecto devastador. El sistema inmunológico se fortalece precisamente por la protección de estas sustancias. Se evita el envejecimiento de las células y de los propios órganos y sistemas del organismo humano. Las propiedades anticancerígenas del chocolate convierten a este alimento en un escudo protector para el grueso de nuestra composición celular. La epicatequina y su poderoso efecto anticancerígeno La epicatequina es otro antioxidante muy potente que ayuda a revertir los procesos cancerígenos. Los especialistas sostienen que esta molécula es capaz de contrarrestar a las células cancerosas que se encuentran en el organismo. Y si hay un alimento rico en epicatequina ese es precisamente el cacao. Por eso, en la actualidad, se habla tanto de las propiedades anticancerígenas del chocolate. El chocolate agrio es mucho más rico en antioxidantes en general, los chocolates comerciales pueden mantener algún grado de antioxidantes presentes en la semilla del cacao. Pero la mayoría de estos productos pasan por procesos de depuración y manufactura en los que se pierde mucho de la sustancia beneficiosa. Entre las distintas modalidades, el chocolate negro y agrio son una fuente rica en catequinas, flavonoides, procianidinas, y por supuesto, de la beneficiosa epicatequina. Lo cierto es que mientras el producto final se conserve lo más oscuro y natural posible, mantendrá una mayor cantidad y calidad de antioxidantes. Entre todas las posibles elecciones, la mejor opción es ingerir cacao molido. Ver también, ¿en verdad el chocolate causa estreñimiento? Las propiedades anticancerígenas del chocolate no lo convierten en medicina aun cuando las propiedades anticancerígenas del chocolate ya están comprobadas, esto no significa que debamos entender la ingesta de esta golosina como si se tratara de un medicamento potente. Su consumo contribuirá modestamente en la prevención y tratamiento de la enfermedad. Y evidentemente, todo aquello que sume jamás debe ser descartado. Normalmente lo encontraremos muy azucarado, y el azúcar es dañino para nuestra salud. Aunque tenga algunos beneficios, este producto alimenticio no está en capacidad de sustituir a los tratamientos médicos implementados en la lucha contra el cáncer. Y no deberíamos exagerar a la hora de comerlo. Cuando vamos al mercado, lo mejor es elegir un chocolate de calidad. Con el mayor porcentaje de cacao posible y sin azúcares añadidos. Lo bueno es que ya sabemos que este delicioso alimento puede aportar beneficios considerables a nuestra salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!